Hola y bienvenidos a otro vídeo programa. Últimamente las cámaras están captando numerosos objetos voladores no identificados, los cuales pueden crear alguna duda al respecto si es de tecnología extraterrestre o secreta por algún gobierno, algún tipo de dron o globo o efecto óptico y los objetores del fenómeno ovni se aferran a desmentir rápidamente con cantidad de argumentos. Pero cuando las imágenes son tan claras e irrefutables no hay excusa para negar este fenómeno. Hay dos imágenes muy claras que para mí son pruebas irrefutables. Para empezar tenemos el ovni de Brasil que fue captado en directo y claro como no el presentador negó que fuera un ovni y eso se debe a la negación que tienen inculcadas las personas en su mente y niegan la realidad aunque la vean delante de sus narices. El presentador llamado José Luis de Atena que durante la retransmisión en directo de su programa llamado Brasil Urgente las cámaras captaron a un objeto sobrevolando el cielo de la ciudad. El presentador al ver este objeto no tardó en negar la posibilidad que fuera un ovni. Esto fue lo que comentó. Mira el avión que pasa por allí es un avión o es un platillo volante. No puede ser un platillo volante porque cuando uno se menciona en un programa ya salió del aire. Así que no es un platillo volante es un avión. Estas imágenes se han hecho virales y hasta ahora ningún medio ha podido o no ha querido dar una explicación definitiva a esas imágenes y hasta el propio José Luis de Atena en su cuenta de twitter pidió opinión acerca de lo sucedido pero en el momento negó que fuera un ovni. Lo que la mayoría cree sobre estas imágenes los investigadores y ufólogos es que el equipo de Brasil Urgente captó en directo y en exclusiva un auténtico avistamiento ovni. Además el hecho de que el presentador primero lo catalogara como platillo volante y posteriormente se retractase clasificándolo como avión ha sido considerado por el público como una manera de no alarmar a la población. Y mi pregunta es ¿qué alarma provocaría si se hubiera demostrado que fuera un ovni? La gente podría pensar que se trata de un nuevo tipo de aeronave y no de procedencia extraterrestre. Ya habéis visto cómo se niega simultáneamente lo que se está viendo. Seguimos con el siguiente vídeo que para mí personalmente también es una prueba irrefutable. Una cámara de vigilancia captó un objeto luminoso que sobrevuela a muy baja altura. En las imágenes podemos ver a un ciervo pastando dentro del objetivo de la cámara de vigilancia y de repente un objeto no identificado pasa junto al ciervo a no muy alta velocidad con lo que se puede apreciar que no dispone de alas, hélices o turbinas como tendría un avión, avioneta o helicóptero. Tampoco se trataría de ningún drone. El objeto no parece ser de grandes dimensiones si lo comparamos con el ciervo aproximadamente de 2 metros por 2 metros. También podemos comprobar cómo el animal ni se inmuta y no se percata del objeto ni por su luminosidad y por supuesto nos hace pensar que no produce ningún tipo de ruido. Tampoco parece que levante viento a su paso. Para mí se trata de un auténtico ovni. Otra cosa sería que fuera extraterrestre o de tecnología inversa realizada por los militares por parte de algún gobierno. Por supuesto hay muchas más capturas en vídeo y fotografías de objetos no identificados tanto por personas, satélites, la ISS pero estas dos son unas de las más claras. Si tenéis grabaciones de ovnis o extrañas anomalías y queréis que las muestre en el canal no dudéis en mandármelas. Bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa. Espero que os haya gustado. Si es así compartid el vídeo, suscribiros, activad todas las notificaciones. Lo más importante que saquéis vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!